Vamos a continuar con la clase. En este caso vamos a ver la materia de estudios sociales. Recuerden que en la clase anterior nosotros abarcamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Vemos también la culminación de esta y la creación de la ONU. Bueno, ahora nos toca ver a América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Bueno, a inicios del siglo XX América Latina enfrentaba importantes cambios. En este caso los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, llámese alimentos, metales, maderas y también a importar manufacturas de los países industrializados que hicieron fuertes inversiones en ferrocarriles, también fuertes inversiones en lo que era acerca de transporte y comunicación en Latinoamérica. Especialmente en los países de Argentina y Brasil. También las deudas de estos países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Estos países de Brasil y Argentina. Estados Unidos continuó con su política, en este caso la política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España de 1898 le quitó a Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua, las realizaciones entre los países, bueno, las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y también los recelos regionales. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital, en este caso el capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos, además que avanzaron las reformas del corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. También vamos a hablar acerca de la Revolución Mexicana. Bueno, luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz en la segunda y tercera década del siglo XX, se vio en México un proceso de movilización social, en la cual los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron las insurgencias de grupos populares y también de medios. La Revolución Mexicana sacudió a este país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones socialistas. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la Revolución fue Emiliano Zapata y el más popular fue Pancho Villa. En los años 30, la Revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder del Partido Revolucionario Institucional PRI. Recuerden, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó, en este caso, ininterrumpidamente, México hasta finales del siglo. Tenemos a la industrialización, que en este caso, los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas textiles y de alimentos. La crisis del 1929 de 1929 impactó a las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte límita de su producción. Así, de este modo, se desarrolló la producción local de manufacturas implementando, en este caso, los implementos metálicos, telas, vestidos, entre otras muchas cosas. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia, y se aplicó la llamada, en este caso, el llamado modelo económico de la sustitución de las importaciones. Los países, con apoyo de los gobiernos, priorizaban la producción de las manufacturas para los mercados nacionales, en vez de importadoras de Estados Unidos o Europa. Así, esa tendencia se la denominó desarrollismo. ¿Ya? Con el crecimiento de la industria manufacturera, aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a lo de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana. Menos numerosa que otros trabajadores, como los campesinos, puesto que logró una gran influencia debido a su organización en todos los países, surgieron, o se, en este caso, robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Además de que se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida, y se emitieron leyes de regulación del trabajo y la protección de los derechos laborales. También vamos a tratar acerca del conocido socialismo latinoamericano. ¿Qué es el socialismo latinoamericano? Bueno, se entiende que, por un lado, con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30, se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de los países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Además de que se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariategui. Ahora, con respecto a Ecuador, Ecuador fue uno de los países que conformó la ONU. Bueno, que nuestro país fue uno de los 51 fundadores que fundaron obviamente este organismo de la ONU. De esta manera, Ecuador dio un testimonio de vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello, se apega a los principios de respeto entre los estados. La solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y también para el desarrollo social, siendo que cuando se fundó la ONU, los países de Latinoamérica tenían gran peso, pues eran un bloque mayor y un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la representación latinoamericana es menor, pero sigue siendo importante. Bueno, la izquierda apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era la URSS, fue así como parecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y en la identidad de los países, sin depender de organismos externos y los partidos comunistas vinculados a la URSS y la organización interna dirigida por Stalin. Hablando del populismo, el medio de la agitación y la protesta social, surgieron también otros movimientos políticos en América Latina, conocido como los partidos y también las organizaciones populistas alcanzaron una gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o el justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después. Ya después de los años 30, el APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Aya de la Torre, fue el movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones en el robustecimiento de los Estados Unidos y también el apoyo fuerte de los grupos capitalistas, en este caso los grupos capitalistas privados de ese entonces. Además, se pasa a otro tema bastante importante, el cual es la posguerra y la guerra fría. Con respecto al crecimiento económico, después de una guerra, se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntar al capitalismo e impedir que creciera, que creciera en este caso, la influencia del comunismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge, puesto que se produjo una amplia, una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos, entre otros. Pasamos también a la República Popular de China, puesto que por muchos años China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales, también de la invasión, en este caso japonesa, y la guerra civil. Tomando en cuenta que desde 1920 la gobernó Kamitán, liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la posición del Partido Comunista que dirigió por Mao Zedong. Resistió a las invasorias japoneses y luego de la guerra mundial y de la larga marcha, logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró a la isla de Taiwán, reconocida por China y por los gobiernos occidentales. En 1949 se proclamó como República Popular China, como Estado Comunista, con matices propios de las particularidades culturas chinas. Luego, en este caso, bajo la conducción de Mao, afrontó el bloque externo y duras hambrunas, pero se consolidó como una potencia mundial. Ahora vamos a ver también el ascenso de los árabes, tomando en cuenta que luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad y estaivindicación que logró la independencia y el reagrupamiento de varios países de mayoría islámica. En la península arábica surgieron nuevos estados. Varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo, por otro lado, era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y de defensa y el ascenso árabe se expresó en la proclamación de la República Nacionalista en Egipto, liderado por Gamal Abel Nasser, que ocupó el canal de Suez y arrebató a una compañía con accionistas en Gran Bretaña y Francia que no pudieron evitar la posesión egipcia de dicho canal. Después de la guerra fueron a Palestina muchos judíos víctimas de la persecución nazi. El sionismo, movimiento que propugnaba un Estados Unidos, pidió la entrega de Palestina donde habían vivido por siglos sus propios habitantes árabes. Para solucionar el conflicto en 1947 la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, uno para los árabes y otro para los judíos, pero la decisión fue rechazada por los palestinos y los países árabes. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y aplicaron su territorio mediante la guerra. Desde entonces hay enfrentamientos entre Israel apoyados por los Estados Unidos y los palestinos respaldados por el mundo árabe. Ahora, con respecto al auge de la Guerra Fría, también no había pasado mucho del fin de la guerra cuando se dio en este caso un enfrentamiento abierto. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus aliados con Estados Unidos y los suyos, estos últimos constituyeron un organismo de defensa donde la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN con un comando militar común como la respuesta de los países del bloque oriental firmaron el Pacto de Varsovia para la coordinación militar puesto que se levantó en Europa la Cortina de Hierro que dividía a los dos bloques. Se produjo también una acelerada carrera armamentística. Las dos superpotencias producían cada vez más armas de destrucción masiva. En pocos años la URSS tenía la bomba atómica cuanto en este caso cuando los norteamericanos construyeron la bomba de hidrógeno. Los soviéticos lo hicieron también los dos países junto a Gran Bretaña y Francia formaron un arsenal nuclear que podría destruir el mundo en pocas horas. Ambos lados se enfrentaron en varios lugares del mundo siendo que en 1950 estalló la guerra en Corea que terminó en la división de la península y en dos repúblicas. Al norte la comunista y al sur la capitalista apoyado por Estados Unidos. En 1962 cuando la URSS había instalado cohetes en Cuba que podían alcanzar territorio norteamericano se produjo una crisis que estuvo cerca de la guerra pero se logró un acuerdo entre el presidente Kennedy y el primer ministro Churches con el retiro de los cohetes y la oferta de Estados Unidos de no atacar Cuba. Ahora tenemos el conflicto ideológico. La pugna entre la URSS y Estados Unidos no fue solo por territorios en este caso o control de recursos tuvo también contenido ideológico puesto que se enfrentaban dos formas de concebir la sociedad la propiedad la organización económica y el gobierno y los norteamericanos y sus aliados en este caso perdón un momento chicos ya está agregando un compañero bueno como les decía los norteamericanos y sus aliados defendían el capitalismo con una economía abierta y los soviéticos propugnaban una economía centralizada y también además descentralizada ellos tenían una una cooperación colectiva que tenía una distribución justa en los recursos de muchos países en este caso países pobres puesto que surgieron movimientos que simpatizaban con el comunismo o también proponían sus propias formas de socialismo en medio de la guerra fría la URSS apoyó a varios de ellos ahora el muro de Berlín bueno se sabe que en la ciudad de Berlín estaba en medio de la Alemania comunista que la conservó como capital los aliados la dividieron en cuatro sectores de ocupación los soviéticos trataron de expulsar a los norteamericanos británicos y franceses y bloqueó el paso de los suministros por tierra hacia los sectores pero se transformaron en una especie de isla capitalista el bloqueo falló pero años después las autoridades de Alemania oriental construyeron un muro de 45 kilómetros alrededor del sector occidental de la ciudad el muro de Berlín se transformó en un odioso símbolo de guerra fría muchas personas murieron acribilladas a balazos al tratar de traspasarlo para entrar en el sector occidental cuando cayó el régimen comunista la gente comenzó a demoler el muro del que se conservan ahora pequeñas partes como un triste recuerdo Vietnam por otro lado Francia dejó Indochina pero en Vietnam quedó un enfrentamiento interno el país por otro lado el país se encontró dividido entre el norte comunista y el sur capitalista la guerra la guerra nacionalista e izquierdista de Vien Cong se levantó en contra del gobierno que este último apoyando el norte Estados Unidos apoyó al sur y envió un creciente número de soldados y también de fuerzas que terminaron en medio de una guerra de grandes proporciones las fuerzas de Vietnam del norte y el norte y el Vietcón liderados por Hong Chin Ning con apoyo de equipos soviéticos enfrentaron un enorme ejército norteamericano que realizó ataques masivos y bombardeos de saturación pero Estados Unidos no pudo ganar y retiró a sus tropas en 1975 en pocas semanas el país estaba unificado en un gobierno no comunista la guerra de Vietnam constituyó una derrota para Estados Unidos que se produjo por la valentía y la decisión de los vietnamitas y por la actitud de los jóvenes norteamericanos que se negaban a ir a una guerra que no consideraban justa que era síntoma de la crisis de la cual sufría en este caso Estados Unidos ahora vamos a ver acerca de la descolonización y el tercer mundo una tendencia mundial puesto que desde el fin de la guerra adquirieron fuerzas las presiones de las colonias por su en este caso independencia se consolidaron o formaron en varios lugares movimientos de liberación nacional a escala mundial ganó fuerza la descolonización además que se formó una gran cantidad de nuevos estados independientes que pasaron a ser parte de la ONU por otro lado nosotros hemos mencionado el surgimiento árabe y las independencias de India e Indochina pero el continente donde mayor impacto tuvo la descolonización fue África en algunos lugares se produjo con movilización social y acciones armadas pero en el Congo por ejemplo se dio una lucha liderada por Patrice Lumumba quien fue asesinado en medio del conflicto creado por la retirada de las autoridades coloniales belgas la intervención de sus tropas y la presencia de las fuerzas en la ONU desde los años 50 se reunieron congresos y conferencias que agrupaban a los países africanos Indonesia la enorme colonia holandesa del sudeste asiático que había sido ocupada por los japoneses logró su independencia gracias a un movimiento liderado por su carmo entre los 50 y los 70 se independizó pacíficamente la gran mayoría de las colonias europeas y también del Caribe con respecto a los conflictos iniciales tenemos que la independencia de la mayoría de los nuevos países fue conflictiva enfrentamientos técnicos y religiosos internos intereses económicos de las antiguas metrópolis o metrópolis coloniales o de grupos locales generaron conflictos en muchos de los nacientes estados los movimientos sociales sindicatos y organizaciones campesinas que lucharon en la independencia pedían que también eh bien también reformas socioeconómicas resistidas por eh los herederos del poder colonial que se dieron guerras civiles y también dictaduras las luchas anticoloniales por la liberación nacional fueron apoyadas directa o indirectamente por la URSS y sus aliados y así como en muchos casos la descolonización fue un escenario de la guerra fría se entiende también que es el fin del imperio británico puesto que Gran Bretaña ganó la guerra mundial pero perdió su imperio colonial el mayor del mundo en pocos años se independizaron de India Birmania Malasia de Singapur y de las colonias caribeñas lograron también su independencia la mayoría de estas quedaron como dominios es decir con la figura formal de la reina de Inglaterra como jefe de estado como es el caso de Canadá Australia y Nueva Zelanda que en el pasado habían obtenido paulatinamente autonomía hasta la total independencia las colonias británicas africanas también consiguieron su independencia entre los años cincuenta y los años sesenta lideradas por una generación en este caso de ideólogos y dirigentes como Yomo Keynata y el Reino Unido accedió a traspasar el mando de las dirigencias locales pero los blancos de Rodesia no aceptaron el gobierno de la mayoría negro puesto que se independizaron de autorización británica y provocaron una guerra civil Sudáfrica que desde mil novecientos diez era estado autónomo del imperio británico había establecido un gobierno de minoría blanca como el Apertier un sistema que discrimina y de exclusión de negros y asiáticos esta disposición en este caso esta situación fue condenada mundialmente y fue separada superada en los años noventa Gran Bretaña conversó unas pocas dependencias coloniales bueno conservó más que todo junto a sus antiguas colonias puesto que promovió la formación de la comunidad británica una organización dedicada a la cooperación internacional y también al apoyo mutuo bueno conflictos coloniales franceses también el imperio colonial francés terminó y dejó al país unas pocas dependencias menores los japoneses habían ocupado la indochina la indochina francesa y promovió el nacionalismo luego de la guerra los franceses intentaron recuperar esas colonias pero desataron una guerra que duró una década y terminó con la independencia de Vietnam Laos y Camboya varias colonias francesas colonias francesas del Caribe las del norte centro y este de África se independizaron mediante acuerdos negociados pero en Argelia donde habían fuertes grupos franceses colonizadores se produjo un conflicto muy violento que sacudió en este caso la política de Francia al fin Francia en este caso aprendió a conceder la independencia de Argelia y ahora con respecto al tercer mundo tenemos que en pocos años el panorama mundial había cambiado se llamó entonces primer mundo al conjunto de países capitalistas desarrollados que concentraban la mayor riqueza del planeta el segundo mundo estaba constituido por la unión soviética y sus aliados comunistas que también eran industrializados pero con menor crecimiento económico el tercer mundo agrupaba a los países pobres que ocupaban principalmente el sur del globo terráqueo y concentraban a la mayoría de la población con buenos recursos ahí estaban las antiguas naciones latinoamericanas y los nuevos estados del caribe áfrica asia y oceanía en algunos de los países del tercer mundo como china o bien nán habían triunfado las fuerzas comunistas y actuaban en la esfera de la urs en otros como arabia saudita y los estados del golpe pérsico se mantenían féjines en este caso aliados de los capitalistas con estados unidos a la cabeza pero en la mayoría de ellos se levantaban movimientos insurgentes que planteaban reformas sociales fue así como el tercer mundo fue uno de los frentes de la guerra fría y un espacio de enfrentamiento ideológico entre el comunismo y también el capitalismo ahora vamos a ver acerca de los países no alineados en un mundo polarizado en este caso entre estados unidos de américa y la urs surgieron posiciones que intentaban mantener en este caso la lo que es la independencia respecto de los dos polos se trataba de los países desarrollados que adoptaron regiones socialistas pero sin someterse a los soviéticos como Yugoslavia dirigida por Yosik Brods de procesos nacionalistas como liderado por nacer en Egipto o de países con enorme pobreza que mantenían un sistema capitalista que un momento que propugnaban buenas relaciones con ambos bloques como el caso de en este caso la India gobernada por yabajar de esta manera nació el movimiento de los no alineados que tuvo mucha influencia en la segunda mitad del siglo XX porque fue un foro portador de las demandas de los países más pobres en el mundo ahora el apartheid en el sur de África los holandeses africaners conquistaron el territorio de los pueblos negros que a su vez fueron sometidos por los británicos luego de una sangrienta guerra se formó así en 1910 la unión sudafricana que gozaba de autonomía los blancos africanos establecieron un régimen de discriminación que imponían en este caso una superación étnica donde la minoría blanca controlaba el poder total el gobierno y la policía y la fuerza armada la mayoría negra y las otras minorías de origen asiático eran la fuerza de trabajo pero tenían derechos reducidos y debían incluso vivir separados este sistema se lo denominaba apartheid la mayoría negra en este caso se agrupó en el congreso nacional africano y resistió el apartheid con medios violentos y huelgas y también resistencia pasiva la presencia fue enorme y con un saldo de miles de muertos y grandes sufrimientos luego de décadas el régimen de discriminación comenzó a ser desmantelado y en los noventas llegó a un gobierno de mayoría negra y de un acuerdo nacional encabezado en este caso por el famoso Nelson Mandela y bueno chicos en este caso nos vamos a quedar hasta este punto el siguiente tema a tratar va a ser acerca de los avances científicos y también de los cambios culturales déjenme un momento cerrar aquí y ayudarles con la lista un momentito por favor de los cambios y y y y y y